La reina Sofía puede olvidarlo todo menos a Juan Carlos, es toda una vida juntos y por más daño que le haya causado con sus defectos todo indica que lo ha perdonado. Nos desconcierta la actitud de la reina Sofía, pero es lo que ella elige, darle una nueva oportunidad a su marido exiliado desde hace más de tres meses en Emiratos Árabes. De acuerdo a lo consignado por la revista Hola, la reina Sofía está dispuesta a volver a estar al lado de Juan Carlos una vez que se produzca su regreso a España. La fecha tentativa pactada con Felipe para el ansiado retorno del emérito es el 14 de noviembre, no podemos dejar de emocionarnos con un reencuentro de película. Es imposible no imaginar a la reina Sofía esperando a Juan Carlos, quien tiene definido volver a su país a través de un vuelo comercial como un ciudadano más. El amigo más cercano de Juan Carlos es Carlos Herrera, quien, a través de Cadena Cope, ya había adelantado que el regreso del esposo de la reina Sofía ya no era imposible. Juan Carlos sigue todas las noticias de España y debe haber sonreído por primera vez en mucho tiempo cuando leyó lo que Hola ha publicado sobre la reina Sofía. No lo ha visto desde hace tres meses pero se nota mucho el cariño y la complicidad que tienen. Son compañeros. Sonia Jessica urinal de la Comunicación. No lo ha visto que Juan Carlos está en cualquier momento pero Dios tiene lettuce. Sonia Ferrotrrací comercio. Sonia Track. Sonia Jessica. Sonia Jessica. Soniaangón. Soniaией. Gracias.